Let me give me some of that, na, na, na Dame la mano que tu eres un cabrera Esta noche quiero bailar sobre la arena Tuve una pierna, nose nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Dame la mano que tu eres un cabrera Esta noche quiero bailar sobre la arena Tuve una pierna, nose nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora ¿Qué es eso?